Está en la línea telefónica Luis Velázquez, el es director del portal Capital CDMX. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Martín? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás viendo los primeros avances? ¿Cómo viste la jornada electoral? Parece que las largas filas animan, Luis, a pensar que hoy los capitalinos salieron con mucha confianza en sus autoridades y en el proceso electoral. Así es, Martín. Creo que lo primero que debemos destacar y celebrar es que en la Ciudad de México se vivió una jornada muy copiosa de participantes, de lectores, de votantes que creíamos o teníamos muchos el temor de que por la pandemia mucha gente se sintiera poco animada para asistir a las urnas y lo que pudimos ver y lo que pudimos reportar durante esta jornada es que sí había mucha afluencia. También el dato importante fue que el Instituto Electoral de la Ciudad de México confirmó ya por ahí del mediodía que el 100% de las casillas se instalaron. Estamos hablando de 13.175 casillas, no es un escenario menor. Entonces, también lo que pudimos observar a lo largo de la votación es que no se presentaron incidentes graves de violencia. Estas imágenes que a veces son recurrentes de que llegan y se roban la paquetería o que inhiben el voto, no lo vivimos ni siquiera en zonas como Gustavo Madero y Tapalapa, donde a veces se da una votación muy peleada, o en zonas como Miguel Hidalgo, Coyoacán, donde por lo general esperábamos que fuera una contienda muy cerrada. Dice, tenemos las dos versiones, ya contaba yo la de Mario Delgado, dirigente de Morena, que aquí en la Ciudad de México 14 alcaldías estarían de su lado, pero la otra cara la tenemos con Alito Moreno, dirigente del revolucionario institucional Luis, que dice Coyoacán, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Coajimalpa, claras para la coalición en donde va el PRI, el PAN y el PRD. Así es, la información que nosotros hemos podido consultar con equipos internos de Morena es que ven un ánimo bajo en los participantes en las alcaldías de Miguel Hidalgo, de Coyoacán, de Magdalena Contreras, de Álvaro Obregón, que eran algunas de las alcaldías que nosotros ya habíamos comentado, que las encuestas sí les daban una posibilidad de triunfo. Yo creo que ahorita, pues sí, siempre los partidos políticos salen y postulan estos mensajes de nos fue muy bien, pero también se mantiene el escepticismo hasta que no sea el Instituto Electoral que dé a conocer los conteos rápidos. Tengo entendido que a las 10, 11 de la noche es cuando se van a dar a conocer ya con tendencias irreversibles, y si eso se da por lo que estamos comentando, es probable que en estas alcaldías que mencionamos se pueda quizá declarar un empate técnico. Las diferencias que se están manejando también es cierto, y hay que decirlo, entre los equipos es un margen cerrado de 3, 4 puntos, 6 a favor de la alianza, entonces eso pues marca un empate ahí de fotografía, sobre todo en Miguel Hidalgo. En Miguel Hidalgo es donde se ve que la competencia está muy fuerte y se sabía desde el proceso y las encuestas que así lo venían manejando. Por ahora también vemos que el dirigente local de Morena, Héctor Ulises García Nieto, ya dio a conocer también él en Twitter, que solo en Benito Juárez y en Coajimalpa ellos estarían viendo resultados negativos, pero ellos dicen que ganan 14 de las alcaldías, pero como comentas, ahí está la oposición siendo un poco cauta, pero esperándose a ver si los resultados, conforme cierran ya las casillas en su totalidad, les marcan otros datos. Oye, y esto modificaría sustancialmente el Congreso de la Ciudad de México, quizá no pierda Morena la mayoría en el Congreso de la Ciudad, pero sí tendría una competencia ya si es que las tendencias favorecen en estas cuatro alcaldías que hemos mencionado, además de Miguel Hidalgo, al voto de la alianza, ¿no? Así es, porque de darse un voto favorable de la alianza en estas alcaldías no se puede explicar sin el triunfo en distritos. Ya lo habíamos comentado en alguna ocasión que esos distritos de Miguel Hidalgo, que es el 13 local, o por ejemplo el 26, el 30 de Coyoacán, son de una votación panista que por lo general siempre se refleja en las elecciones intermedias y pudiera ser el escenario que se esté dando. Eso ya haría que Morena no ganara necesariamente todos los distritos como lo tenían previsto o por lo menos perder dos distritos que siempre son los que pierden en Benito Juárez o en Coajimalpa, sino un poco más distritos. Y hace rato tuvimos oportunidad de platicar con el presidente de Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México, Roycy Torres, que lo que nos dice es que es el partido que logró quizás superar el umbral del 3% y podría tener ventaja en algún distrito. Están peleando a lo mejor en las alcaldías de Tlalpan, donde han sido competitivos, y eso, si un partido que no estaba en el espectro se logra colar al Congreso de la Unión, se iba a modificar totalmente el escenario, sobre todo actual, donde Morena tiene una mayoría absoluta y calificada con sus aliados. Entonces, podría ser que si un partido que no estaba en el escenario como Movimiento Ciudadano, que sí logró posicionarse como una tercera vía secuela, pues va a modificar todo el escenario de la segunda legislatura del Congreso de la Ciudad de México. Estaremos también por confirmar si el efecto de la línea 12, del desplome de la línea 12, tuvo algún impacto en el ánimo de los ciudadanos, de los votantes, Luis, porque ciertamente se trató de minimizar, hasta nos pasaron a semáforo verde, mañana regreso a clases, vean, la ciudad está tranquila y en paz, pero vamos a ver cómo van los resultados, por lo pronto, con un signo de interrogación enorme. Vamos a ver, y déjame, te comento que ahorita estoy viendo que ya se declaró ganador Mauricio Tave en Miguel Hidalgo, un escenario que se contrapone con lo que decías, que ya señaló Mario Delgado o Héctor Ulises García Nieto, entonces parece que habrá una elección cerrada y tendremos que estar esperando los conteos rápidos ya del Instituto y sobre todo si hay una distancia amplia entre los contendientes para que se pueda confirmar, porque lo que sabemos es que el Instituto Electoral, cuando ve una tendencia un poco cerrada, con final de fotografía, como parece que va a ser en estas alcaldías, se reservan mejor los datos hasta que termine el PREP, pero lo que sí nos deja ya estas posiciones es que probablemente Morena solo esté haciendo un manejo ahí de crisis de los resultados para no desanimar, pero ya vemos a la alianza que se empieza a pronunciar a favor de los triunfos que se iban a defender y que estaría modificando mucho el escenario y que confirmaría efectivamente que el tema de la línea 12 sí golpeó al partido en el poder. Me parece que sí. Luis Velásquez, director del portal Capital CDMX, gracias por esta conversación. Estaremos en contacto, Luis, para ya una vez que haya resultados oficiales hacer un análisis mucho más puntual de qué viene en la ciudad. Con gusto, Martín, y esperemos que así sea. Ya estaremos reportando los detalles de esta elección que será sobre todo muy importante el resultado que se tenga aquí en la capital del país. Correcto, que estaba muy bien, Luis. Gracias, igualmente, abrazo. Buenas tardes, igualmente. Gracias. 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 Gracias.